Sanidad confirma 4 fallecidos y 20 casos de trombos por la vacuna de AstraZeneca en nuestro país. Recomienda a las comunidades autónomas que sigan las últimas indicaciones de la interterritorial. Es decir, que a los menores de 60 años que tienen ya la primera dosis de este laboratorio, se pongan la segunda de Pfizer.